Bueno pues quiero mandar un saludazo para mi compa Paco, compa Edgar y compa Tali viejo Y esto es Deseaste Chiquitita y va mas o menos así Deseaste ser la mala de este cuento, deseaste ser la sonza y solo un juego Deseaste ser perfecta sin defectos, una rosa sin espinas seria un juego Pero pa tus caprichos ya no quiero ir batallar porque tu ya no tienes cuento Te di mi corazón y lo usaste como un juego Y no vengas con tu hielto que no quiero ver tu rostro le causaste su gran daño al corazón Por tus mañas de putita ya no pienso estar contigo muy bien Dicen que el que ríe al ultimo ríe mucho mejor Y esto es Deseaste Chiquitita, compa Tali Puro Tali Records viejo Deseaste ser soñada en otros brazos, me dejaste todo herido e ilusionado Deseaste irte con otros por el rato, tu feliz de tener varios encamado Noches eternas sin dormir se me pasaron, nuestros recuerdos tuyos nomás se quedaron Ahora yo de ti me olvido, porque este juego fue largo Y tu terca que nada te pasaría, porque siempre preferiste tu lado de diversión Deseaste no haber perdido figuras, solo recuerda que eso de ser señorita fui yo el que te lo quitó Bienvenidos a mi infierno viejo Saludazos 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 Gracias por ver el video.